Se viene el segundo duelo. Rosángela Espinoza aceptó el duelo contra Belén Estevez en Reyes del Show en la quinta gala pese a que enfrentaba también desafío de eliminación con Yaira Plasencia. Aunque no logró superar a Belén Estevez, Rosángela Espinoza demostró el gran nivel de competencia que viene manteniendo en Reyes del Show. Por eso, para la sexta gala, Yaira Plasencia, quien se salvó de la eliminación, tendrá que enfrentarse a duelo con Maricielo Ecio. Gracias por ver el video.